¿Es viable con la regulación de precios a las clínicas ofrecer un servicio de salud oportuno y de calidad? ¿Ha comprometido la regulación los servicios de salud? Estos son los testimonios de quien gerencia la atención privada de la salud en nuestro país. La provincia de la provincia es aproximadamente en el rango del 40% de disminución de los ingresos de las instituciones privadas de salud. Cuando usted no puede resolver los problemas por la vía del ingreso, porque lo que hicieron fue disminuirle el ingreso, usted está obligado a resolverla por la vía del gasto. Y cuando usted empieza a ajustarlo por la vía del gasto, tiene que empezar a eliminar inversiones. ¿Qué sí va a pasar con las clínicas? Que no va a haber renovación de tecnología, que no va a haber renovación de equipo. Esta regulación ha traído una facturación de la institución a pérdidas, por debajo de los costos, y esto va a llevar una línea de cruce donde vamos a empezar a tener dificultades para ofrecer los servicios. Esto es un valerero para todos los servicios, pero si económicamente no hay cómo sostener la prestación del servicio, es obvio que al final esto va a llevar a no poder ofrecerlo. Quizás es el factor más importante que se ha restringido la compra de nuevos equipos, de nuevas ampliaciones y sobre todo la búsqueda de nuevas tecnologías. Nosotros teníamos previsto comprar un microscopio electrónico para operaciones cerebrales. Eso fue totalmente pospuesto. Pensábamos igualmente en comprar el nuevo robot quirúrgico. Nosotros necesitamos ampliar la unidad de terapia intensiva infantil, debido a que en estos momentos está totalmente colapsada. Eso ha sido igualmente pospuesto. Ninguna institución se mantiene a pérdida, termina quebrando. Un periodismo que educa, que informa, que construye. La experiencia con el control en los precios de alimentos y otros bienes regulados nos ha llevado a la escasez o desabastecimiento. Pero cuando se trata de la salud no hay sustitutos. No puede haber fallas puntuales en el servicio. La realidad es que el sistema de salud público luce poco eficiente y está colapsado. El sector privado de la salud es costoso e insuficiente y en el medio estamos nosotros, los pacientes. ¿Cómo logramos el equilibrio para que todo venezolano tenga acceso a una atención médica, pública o privada de calidad? Sobre este tema conversaremos el día de hoy con Alexis Bello, cirujano cardiovascular y expresidente del Hospital de Clínicas Caracas. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Chile. Un placer tenerlo aquí, por favor. Gracias por la gentil invitación. Para mí es más que un privilegio estar en este prestigioso programa. Gracias a usted por venir. Fíjese, vamos a comenzar hablando de la regulación. Regular como tal podría garantizar quizás el acceso de una mayor cantidad de personas, mayor número de la población en igualdad de condiciones a la atención médica privada. ¿Pero realmente es una solución desde el punto de vista médico? Mira, la regulación y el control de los servicios y particularmente en la prestación de salud es algo que no solamente es necesario, sino que existe en prácticamente todos los países del globo terrestre. La única diferencia es que el control y la regulación en esos países, particularmente en los países desarrollados, es una regulación técnica y no política. La regulación o lo que se ha pretendido regular y supervisar en nuestro país tiene más bien una connotación política y populista en algunas situaciones. Es que por eso se lo pregunté. ¿Es populista tener más acceso a la atención privada si se regulan los precios? La pregunta es si la atención va a ser de calidad. No, para nada. Recuerda que el ahorro mayor en lo que se ha llamado costo, que de paso se ha dicho es bien importante porque siempre los administradores de salud han confundido costos con factura. Entonces lo que se está pretendiendo regular es la factura y no los costos. En otras palabras, como dicen Kaplan y Michael Porter, que son probablemente los dos voceros más importantes del mundo en materia de prestación de salud, siempre han mencionado que no se sabe qué se está midiendo ni se sabe cómo se está midiendo. Yo pienso que si bien es cierto que la prestación del servicio, la calidad del servicio requiere de una cierta regulación, de una cierta supervisión, los costos, lo que requieren es de gerencia. Y definitivamente existe una ausencia total de gerencia que llegue a conocer qué se está midiendo, repito, y cómo lo estamos haciendo. Cuando usted habla de gerencia, ¿cómo se puede gerenciar una enfermedad de un paciente bajo estos precios, con esta regulación? Pero mira, la gerencia de la enfermedad es bien importante. Ese es uno de los tantos aspectos del manejo de lo que se llama costo, que repito, la traducción que tiene en nuestro país es más bien de tarifa. Siempre se habla cuánto cuesta un parto, pero eso no es costo, esa es la factura del parto en esta ocasión, pero no es los costos, no es la cadena, la cascada de los elementos que intervienen en la conformación de esa factura. Hay una cosa bien importante, yo creo que, y lo he mencionado en otras oportunidades, yo pienso que la prestación del servicio de salud, lo primero que debiera hacerse es ser excluida de la diatriba política. Yo creo que en la medida en que esto sea un elemento, repito, populista, en la medida en que esto sea un elemento político y no técnico, como repito, sucede en la mayor parte de los países desarrollados, estaremos siempre sometidos los venezolanos y el pueblo de Venezuela a una ineficiencia de lo más preciado que tiene la especie Homo sapiens, que es la prestación de la salud. El argumento más allá de lo político que alega el Ejecutivo es que las clínicas privadas especulan, y por otra parte el ciudadano percibe, no solamente en Venezuela, también en otras latitudes, que la atención privada es costosa y quizás tiene costos exagerados. ¿Es un problema médico o es un problema económico? ¿Que se traslada, por ejemplo, la economía inflacionaria a los costos de la salud? Me pregunto. Mira, lamentablemente la matriz de opinión en todo lo que se refiere, en todo lo atinente a la prestación de salud, ha sido siempre absolutamente negativa. Yo recuerdo que el doctor Thompson, que fue un connotado cirujano presidente del Colegio Americano de Cirugía de los Estados Unidos, decía que no se compadecía la capacidad progresiva de aprender a curar y de mejorar los métodos y las técnicas para darle salud a la población con la matriz de opinión. La matriz de opinión en todos los países, o en la mayor parte de ellos, ha sido sumamente negativa. Se habla de especulación, de médicos, de especuladores, etc. Agravado por un hecho que no se ha tocado por razones también políticas, que es muy importante, que es el error médico. Porque el error médico definitivamente existe. En los Estados Unidos, al año pasado, fallecieron 198 mil personas como consecuencia de un error médico. Pero eso es una parte del problema. Y eso tiene, en principio, una cierta solución. Que de paso están los proyectos de ley nuestro, la recertificación y la supervisión y las leyes que no se han implementado. Yo creo que una de las cosas que debiera hacerse y que el gobierno, en lugar de controlar y regular algo que es totalmente perverso, lo que debiera es supervisar y controlar la recertificación de los médicos y los programas de calidad de las instituciones hospitalarias, empezando por el sector público. El Estado tiene el deber de fiscalizar a las clínicas privadas, pero las clínicas privadas también tienen el deber de garantizar el derecho de todo venezolano a que tenga acceso a la salud y que esa atención sea de calidad y sea oportuna. Con esta regulación, ¿ustedes podrán garantizar ese derecho? Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos. La regulación en las clínicas privadas es el tema que estamos tocando esta noche. Fíjese, yo le preguntaba, si bien el Estado tiene el deber de fiscalizar las clínicas privadas, las clínicas privadas tienen también el deber de garantizar el derecho que todo venezolano tenga acceso a una salud oportuna y además de calidad. Bajo esta regulación y con estos precios, ¿ustedes son capaces de garantizar? En absoluto. Y la razón es muy sencilla, Shirley, porque el ahorro más importante en los servicios de prestación de salud está en la calidad. Esa es la premisa alrededor de la cual se debiese mover cualquier tipo de supervisión. Cuando tú, por razones de regulación o de control, pones de lado a la calidad del servicio, a la calidad de la prestación del servicio, no solamente no estás ahorrando, sino que estás comprometiendo la integridad del venezolano. De esta manera que yo pienso que la regulación tal como está concebida debiera ser transformada más bien en una supervisión para no caer en algo que para mí es totalmente perverso. Yo creo que esto no solamente no va a disminuir los costos, que es lo que pretende el gobierno, sino que por el contrario va a dejar que los venezolanos tengan un acceso a una medicina contemporánea, a una medicina de este siglo. Ahora, esta regulación en la práctica, ¿cuáles son los efectos en la práctica? Por ejemplo, hay problemas con la prestación de servicios, con la seguridad, con la calidad, con la eficiencia de los tratamientos, de los procedimientos en la actualidad, a pocos meses de haberse aprobado esta regulación. No, la situación es peor. Lo que hay es desabastecimiento, lo que hay es, como ya se mencionó al principio del programa, la imposibilidad de tener acceso a tecnología de punta. No nos olvidemos que la inflación, que el gobierno ha insistido que es muy elevada en el sector salud, es una cosa histórica y eso está dado por la presión que tiene la tecnología. La tecnología es la fuerza más importante que presiona la inflación en el sector médico, pero es indispensable. Fíjate, te pongo un ejemplo muy claro, muy cercano de mi especialidad. En los países desarrollados, se realizan aproximadamente 1.200 cirugías de corazón por millón de habitantes. Eso significa que todo el que requiere una cirugía la tiene. Bueno, en Latinoamérica y particularmente en países como el nuestro, esa cifra no llega ni a 60 casos por millón de habitantes. ¿Dónde está la diferencia? Pacientes que están muriéndose a las puertas de los hospitales o que están simplemente incapacitados. De esta manera que lo primero que hay que entender es que los costos no tienen nada que hacer, como ya mencioné, con la factura. No se puede pretender que es lo que se está haciendo regular la factura y no la cascada que intervienen en la producción de esa factura, que son precisamente los costos. Ahora fíjense, yo regulo los precios, pero aumentan los riesgos del paciente. ¿Puede o debe un médico trabajar bajo esa circunstancia o esta coyuntura? ¿Puede o debe, por ejemplo, yo me imagino que las clínicas van a tener para poder seguir funcionando desde el punto de vista administrativo como empresa y no quebrar, van a tener que reducir costos, pero eso podría someter al paciente a un riesgo mayor. ¿Puede o debe seguir funcionando de una clínica de esa manera? Porque eso, desde el punto de vista médico, tengo entendido que no sería ético. No solamente no es ético, sino que hay que entender muy claro que la composición de los costos en el servicio de prestación de salud, el 90% no lo controlan las clínicas. Las clínicas lo único que pueden controlar es la administración y los procesos de calidad. Lo demás no lo controlan las clínicas. Los insumos, ¿de quién dependen los insumos? De las clínicas, ¿no? Depende de todo lo que rodea la importación y comercialización de los productos, de los productos farmacéuticos. La comida, ¿cómo controlan las clínicas la comida? La comida está sujeta a una estructura de precio de paso regulada. Las leyes, ¿cómo controlan las clínicas las leyes que han impactado de una forma absolutamente negativa? La nueva ley del trabajo, las nuevas leyes impositivas. Todo eso se le escapa de las manos al manejo y a la administración de las clínicas. Las clínicas, repito, lo único que pueden hacer es administrar y controlar la calidad. Lo demás es una cosa que compete básicamente al gobierno. Usted trabajó durante muchos años, no solamente, ya lo dijimos, cirujano cardiovascular, sino además dedicó gran parte de su vida a estar en lo que es la presidencia de los Terlingas Caracas. Hay mucha gente que no sabe qué se hizo en ese periodo, pero es importante que la gente sepa qué tenemos en Venezuela y qué pudiésemos dejar de tener. En Venezuela, gracias a dos factores, a los enormes recursos que Venezuela tradicionalmente tuvo, por una parte, y además en base a su situación geopolítica, tuvimos una gran ventaja, tuvimos un valor agregado muy importante, que se tradujo al final en tener una prestación de salud de las mejores del continente. Eso lamentablemente se ha visto disminuido, se ha visto deprimida como consecuencia de la situación política y macroeconómica del país y lamentablemente hoy la situación es bien compleja. Yo creo que la prestación de salud en nuestro país, con muy contadas excepciones, está realmente colapsada, realmente deprimida y no se está ofreciendo un servicio de calidad, por un factor adicional además, que es el problema del recurso humano. Cada día el recurso humano es menor, está menos capacitado, está menos preparado, y yo no visualizo que eso va a mejorar, porque recuérdate que formar un profesional, de nuevo, y me perdonan que pongan un ejemplo cercano a la especialidad, pero que es perfectamente extrapolable a todas las especialidades, formar un cirujano cardíaco toma 16 años. ¿Qué personal joven, con una situación política y económica tan comprometida, va a querer incursionar en una especialidad que le va a tomar 16 años, para que a los 16 años todavía sus ingresos sean menor que los egresos? También debemos tomar en cuenta lo que es el servicio en los hospitales públicos, y de eso quiero hablar al regreso. ¿Es necesario regular las clínicas privadas o es mejor fortalecer, más prudente y oportuno fortalecer el sistema público de salud, que además es gratuito? Eso me lo va a responder al regreso, hacemos una pausa y ya volvemos. En Venezuela existen aproximadamente 800 clínicas privadas y unos 350 hospitales públicos. Entre clínicas y hospitales, en el país existen en total 52.000 gamas, de las que 45.000 corresponden al sector público y solo 7.000 al sector privado. Aunque las autoridades venezolanas se han planteado la meta que 90% de los venezolanos se atienda en centros de salud públicos, la realidad es que actualmente los centros de salud privados, con estas 7.000 camas, que equivalen al 16% del total de camas del país, atienden al 53% de todos los venezolanos. Y es que según cifras de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, de las 45.000 camas que tiene el Gobierno Nacional en el sistema de salud pública, solo 15.000 aproximadamente se encuentran operativas. Si 53% de la población acude a la medicina privada, las clínicas no parecieran ser el problema, sino parte de la solución. ¿Debe el Estado controlar los precios de las clínicas privadas o fortalecer el sistema de salud público para que todo venezolano tenga acceso a una atención médica de calidad? Esa pregunta fue la que quedó en el corte anterior. Yo pienso, Chisle, que definitivamente tenemos que dejar de clasificar la prestación de salud dependiendo de si la clínica es A, B, C, D o pública. Yo creo que todos los venezolanos, sin distingos de clase, sin distingos de creo, tienen que tener acceso a una medicina contemporánea, a una medicina de calidad que le garantice su salud. Es cierto que no toda la población puede asistir a los institutos privados y en consecuencia hay otros que son más económicos, porque es importante, los hospitales públicos no son más económicos. Lo que pasa es que el paciente no paga, pero una cirugía en un instituto público a veces cuesta 3 o 4 veces más de lo que cuesta... ¿Ese costo es para el Estado? Claro, es para el Estado. Pero yo creo que debiéramos promover definitivamente la prestación de salud única mediante la creación de las leyes y de los instrumentos adecuados para que todos los venezolanos tengamos, repito, acceso a nuestra integridad física. Quiero recordar algo que yo he mencionado ya muchas veces y es que un pueblo enfermo definitivamente no tolera la pobreza. Tú no le puedes estar como se está haciendo pidiéndole a un pueblo que coma menos, que viaje menos, que tenga menos seguridad, que tenga menos educación si ese pueblo esté enfermo. Probablemente si ese pueblo estuviese sano, a lo mejor es capaz de tolerar todo esto y tuviera opción de sobrevivir en una forma adecuada como sucede con el soldado que va a una guerra. Si ese soldado está sano, ese soldado puede estar en el curso de un conflicto bélico sin problema, pero tú no puedes mandar un soldado con una hepatitis al frente de la batalla. Entonces, es un ejemplo un poquito peyorativo si se quiere, pero que traduce un poco lo que yo al menos he mencionado en tantas ocasiones y es que definitivamente debemos agregarle valor al servicio de prestación de salud porque es lo más preciado y es lo más importante de la especie a la cual pertenecemos. Fíjense, justamente ayer hubo una protesta de los empleados de Cantebé porque falleció uno de los empleados, presuntamente, después de acudir a varias clínicas privadas y no recibió atención. Me pregunto, ¿hay capacidad operativa para las clínicas para atender a los empleados públicos o a cualquier venezolano? ¿Hay un colapso con relación a las emergencias, por ejemplo? Por eso le preguntaba si era importante fortalecer o no los hospitales públicos. Yo creo que hay que fortalecer las dos cosas. Hay que promover que las clínicas privadas continúen con la labor que venían desarrollando. ¿Cómo no? Con la supervisión, para usar el término que yo creo que es el adecuado, que existe en todas partes del mundo, pero hay que promoverla, hay que apoyarse en ella, pero la prestación de salud pública, como ha sucedido en otros países, como Colombia, con la ley 100, que ahora es la ley 1200, que ciertamente, si bien tuvo un impacto negativo en algunos aspectos, no es menos cierto que le resolvió el problema por lo menos al 60% de la población. Las leyes están en deuda con el pueblo de Venezuela en ese sentido. No las leyes, sino quienes han pretendido hacer las leyes y que nunca las han implementado. Tengo que despedir, pero sí quisiera preguntarle, ya la regulación está, es algo que está vigente. ¿Cuál es la responsabilidad o el papel en este momento del Estado, de los médicos y de los pacientes? Yo creo que la responsabilidad primaria es del gobierno. El gobierno es el que tiene que correr con la responsabilidad de promover todo esto, de promover eso que han llamado una regulación en forma tal que permita que los enfermos tengan acceso a una medicina adecuada. Nosotros seguiremos siendo lo mismo. Quienes escogimos esto no como una forma de trabajo, sino como una forma de vida, seguiremos siendo los mismos médicos de siempre. El médico venezolano es algo de lo cual el país debiera sentirse orgulloso y yo creo que aquí estaremos en las condiciones que sea tratando de prestar nuestro servicio. Pero repito, el gobierno tiene una responsabilidad muy importante en términos de dar los aportes necesarios, en términos de Producto Interno Bruto, de porcentaje interno bruto al servicio de prestación de salud y de promover una regulación adecuada. Gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.